buenos días son las cinco de la mañana y este vamos camino hacia Pernales varias comunidades nos han solicitado que vayamos a dar una vueltita porque la vía se encuentra deteriorada y no pueden acceder ahora que es verano imagínense cuando es invierno ya falta un mes dos meses más para invierno así que está terrible para ellos hemos recogido a Dars limpiándose las alagañas hemos llevado bueno estamos llevando botas porque allá el camino es culebrero el camino nuestro día empezó a las cinco de la mañana en una gasolinera de la ciudad nos encontramos con Herminio Orozco con quien habíamos coordinado un recorrido por algunas comunidades del cantón pedernales luego de viajar por 40 minutos nuestro vehículo quedó a orillas de la carretera principal puesto que de ahí en adelante iríamos en camioneta el camino que vemos aquí está habilitado con material de la zona recurso que no es de buena calidad los habitantes comentan que con una pequeña brisa se convierte en una zona resbaladiza por lo que a los vehículos se les dificulta el acceso luego de media hora llegamos a cañaveral del naranjo una comunidad que se encuentra a 24 kilómetros de nuestro lugar de destino y que está a 16 kilómetros de la vía principal hacia pedernales en la comunidad los y las estudiantes tienen que recorrer entre una o dos horas para llegar a la institución educativa el tiempo de recorrido depende en qué medio se transportan unos van en motocicleta otros en rancheras otros a caballo o a pie esto según como esté el clima por ejemplo si hubiéramos ido en un día con lluvia este lugar estaría completamente lleno de agua y lodo lo que dificultaría el tránsito vehicular y con ello la llegada de los niños y niñas a la escuela si estuviera lloviendo las rancheras se quedan estancadas no llegan a su destino las personas se quedan simplemente se quedan botadas o empiezan a hacer fletes de motos que tal vez las puedan llegar a caballos llegar a sus casas hay un compromiso del gobierno provincial de manaví nos dicen son 16 kilómetros que debe asfaltar claro que es una promesa que no se sabe en sí cumplirá y se comprometió pero usted sabe que ojalá que no más no sean palabras y las palabras se les lleva el viento sí porque está comprometido que fue en la comunidad de pocho allá y recorrió este camino pero va a asfaltar esta vía que supuestamente yo soy como santo tomás que tengo que ver para creer y otra de las cosas que necesitamos la vía a nivel de tantas comunidades porque somos muchísimas comunidades aquí nomás no es cañaveral del naranjo somos muchas muchas y la gente que vive más adentro sufren más que nosotros todavía entonces eso por favor y que el prefecto nos cumpla con lo que ha prometido confiamos en dios y en él sí bueno muchas gracias retomamos nuestro camino avanzamos 15 kilómetros más adelante para llegar a la entrada de la comunidad serrano en este punto dejamos la camioneta y seguiremos a pie unos otros a caballo la zona está habitada por 90 familias la mayoría se sustenta por la producción agrícola y ganadera por lo cual los caminos en buen estado es una necesidad urgente para poder realizar sus actividades en el lugar nos esperaba un grupo de comuneros encabezado por eddie falcones quien nos cuenta las penurias que vive a diario hablando con con personas fue que están a cargo de esta situación de estos contratos ellos nos han venido mintiendo y alrededor de cuatro meses porque el año pasado se avanzó en este terraplén como ustedes pueden ver que ya está prácticamente de habilitarlo nuevamente porque no se le puede llamar terraplén a algo que está con huecos que está las pendientes no han sido trabajadas incluso tenemos un derrumbe en la parte de arriba más o menos de unas 80 toneladas de tierras que nos han impedido el tránsito al lomo de burro entonces cómo podemos nosotros acceder al sector de pernales si no podemos atravesar esa esa parte que está dificultosa y bueno esta es la parte más fea más crucial que tienen los amigos campesinos porque si estuviera habilitado esto aquí podrían llegar un poquito más arriba con el tema vehicular por lo menos en verano claro está siempre y cuando la maquinaria rehabilitar la paciencia se les acabó los políticos en campaña entran y salen pero ahora que necesitan de ellos no aparecen otro punto que es es muy 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 crítico y es indignante ver que en temporadas electorales vemos pasar los helicópteros con los equipos del cne tanto como los custodios llegan al serrano de la misma forma salen entonces y si ese helicóptero lo tuviéramos nosotros entonces sería algo elegante verdad ahí si nosotros teníamos la facilidad y de coger nuestros productos nuestra familia en temporadas de emergencia hemos tenido varias situaciones e incluso hemos perdido ahí ha habido pérdida de vida de personas que se han trasladado por el río porque es necesidad para nosotros es prioridad el río porque es la parte más cerca que nos conduce al sector urbano entonces tenemos que hacerlo vía fluvial que en temporada invernal pues es demasiado peligroso los ríos son demasiado caudaloso la gestión se ha realizado pero el equipo caminero que el gobierno provincial de manaví les envió está obsoleto las imágenes lo dicen todo así se encuentra esta maquinaria totalmente deteriorada así lleva varias semanas la promesa de las autoridades es que ya van a enviar al equipo de repuesto sin embargo esta acción sigue sin ejecutarse todo queda en palabras está en una situación decadente ya yo le informe a los técnicos a las personas que están encargados como es el contratista como es los señores fiscalizadores yo les informe en tiempo de que era imposible acceder al sector que tratarán de mandar primeramente una retroexcavadora para que limpie y pueda la el tractor o el oruga trabajar de acorde a la situación porque le digo acá es imposible pero ellos siempre hacen caso omiso ellos tratan de demandar este tipo de maquinarias para que para que se pase el tiempo llegue la temporada invernal y una vez que llega la temporada invernal para acá no dentro a nadie más que en helicóptero la preocupación de los comuneros aumenta cada día más debido a que el invierno está cerca y hasta ahora la rehabilitación vial no ha llegado hasta serrano comunidad que está encerrada en un valle y la única forma de acceder sería por aquí o por el agua este sector carece de todo pero nosotros somos conformistas y lo único que pedimos una vialidad les preguntamos cómo hacen en temas de salud educación y seguridad con tristeza e indignación respondieron que un centro de salud no existe para la educación los profesores tienen que venir a vivir a la zona y cuando llueve en los ríos crecen y los niños no van a clases expresan que es mejor perder una semana de educación que la vida se comprometió con nosotros en los 22 kilómetros que son del sector de la calderón a matamba es una vía prioritaria es una vía principal las cuales tiene muchas arterias pero no pedimos que las arterias se en este momento se habiliten no pedimos nada de otro mundo sólo la apertura de la vía principal exclaman sus habitantes con eso estamos satisfechos ya que podremos llevar a nuestros hogares los productos de primera necesidad y la sal para el ganado usted como padre no puede arriesgar a un niño al acceder a una escuela cuando sabe que tiene que pasar dos tres ríos y entonces lo más fácil y prioritario para la para los comuneros es decir mi hijo no va esta semana esperemos que el tiempo esté calmadito cuando llueve el crece en los ríos ningún niño asiste a clase entonces y en seguridad pues la vía es importante para que la fuerza policial llegue pero ahora no lo pueden hacer incluso esta semana don edison de la cruz le robaron nueve cabezas de ganado problemita es por lo que no hay vía lo principal es eso y lo segundo es que la policía también es bastante dejada ellos cuando ven a uno robándose una gallina así le dan hasta 30 años de prisión pero de ahí cuando es cosa de caso grande ellos se olvidan se hacen lo de la vista gorda no sé cómo se llevaron los animalitos pero siete ocho nueve cabezas de llevar aún nos faltan nueve kilómetros para llegar a serrano son las 10 de la mañana y hacemos una pequeña parada antes de llegar a la comunidad don eddie nos invitó de manera amable al desayuno con esto recuperamos fuerzas para avanzar a caballo por media hora más y llegar a nuestro punto de encuentro el camino no es nada fácil puentes improvisados puertos llenos de lodo subidas y bajadas en el lugar nos esperaban un grupo de personas convocadas en su mayoría para hacer escuchar su voz ante las autoridades provinciales pero antes de continuar con los problemas y las necesidades que tienen los habitantes es importante conocer cómo se formó esta comunidad tal vez no va a creer usted que se salía a quinindés de la provincia esmeralda a la bocana del búa donde simple y llanamente se hacían día y medio dos días para llegar a estos sectores y si usted utilizaba la vía fluvial simple y llanamente tú salía tal vez con el fin de volver o no volver el río y luego la y quinindés son demasiado peligrosos las embarcaciones totalmente se perdían o te salvaba o se perdía toda tu comidita que hacía por semana o cada 15 cada mes y volvería pues tú sin sin tus cositas que hacían las personas simple y llanamente se dedicaban a época estaban remota a la caza a la pesca aquí por el señor mauro solorza nos dio lo que es lo primordial donó una hectárea de terreno en los cuales ustedes observan pues una majestuosa institución educativa que para para todos nosotros es grandiosa porque y donde ustedes ven esas canchitas que hay tres canchas de uso múltiple pero con el esfuerzo de todos los padres a la que usted observa aquí si por ahí nos dieron unos tres volquetaditas de ripio arena y 18 quintales cemento vivir en serrano no es nada fácil sobre todo porque no hay un acceso adecuado ese es el llamado que hacen no sólo don manuel ganchoso sino todo el grupo de personas que sufren a diario más aún cuando el río crece la situación empeora estamos totalmente abandonado y las cosas son con hechos tenemos un tramo de la calderón serrano que hay se dice entre comillas que hay un contrato pero qué es lo que pasa hace tres años creo de los dos años se ha firmado ese convenio porque aquí hubo una sesión ampliada del municipio hace cuántos años compañero más o menos pero tenemos una problemática ni el año pasado nos abrieron las carreteras aledaña al sitio este año lo mismo y se menciona que será por la pandemia yo creo que no mi forma de pensar es que falta un poquito de decisión política ahorita están por llegar creo que la brigada médica para vacunar los niños de 5 a 11 años a propósito de esa brigada nunca apareció a las 2 de la tarde alguien llegó con el mensaje de que se habían perdido y por lo dañado de la vía no pudieron acceder padres madres niños madrugaron desde muy temprano para viajar por una dos y tres horas para poder llegar a el lugar algunos incluso sin desayunar cuando recibieron la noticia no les quedó más que regresar a sus casas no tocaba más que ajustar la cincha de las asémilas y regresar con las manos vacías a casa y claro sin haber almorzado hay que ser la tremenda travesía de la odisea que tenemos que viajar huacucaldo golita arriba chémeres para poder llegar aquí simple y llanamente necesitamos que esta comunidad tiene más o menos unos 60 años que por favor y que sean los mandos de tirar unas 20 40 200 300 500 porque está de cascajo pero recordemos una cosa que aquí serrano es de manaví serrano también es un recinto electoral serrano tiene una institución general básica lo único que tenemos eso y la luz es el acordeón de problemas casi todos los días se nos va la luz que dicen ustedes estoy mintiendo queremos que lo ponga un poquito más de afecto más cariño más amor esperamos que este reportaje llega a las autoridades de turno y comprendan la razón por la que los habitantes de serrano exigen de manera urgente el tratamiento de las vías les dejo estas preguntas es justo que una comunidad de más de 200 familias no cuente con un centro de salud agua potable y un digno acceso para educarse es justo caminar largas horas para recibir atención médica todos los que son parte de esta comunidad exigen a gritos ser tomados en cuenta exigen una mejor condición de vida exigen por ellos por sus hijos y por las futuras generaciones